Bueno, pues estamos, hemos cambiado un poquito el orden de este tipo de entrevistas, de tres o cuatro preguntas para, teníamos pensado tener a Dani, pero la situación de la semana, tu fichaje, nos ha hecho adelantar, entendíamos que era más motivador este momento, estamos con Arturo Álvarez, nuevo entrenador del Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, con más de 25 años en los banquillos de este deporte que tanto amamos, yo lo amo, creo que tú también, si no, malo, malo. Tengo cuatro preguntas para ti. Has estado en Extremadura, entre otras cosas, como director técnico del campus José Manuel Calderón. ¿Qué te llevas de esa participación? Pues fueron dos años fantásticos, el primero en Villanueva y el segundo aquí en Cáceres, con, bueno, una gente excepcional, dirigiendo el campus de una persona histórica dentro de Extremadura. Y, bueno, era mi primera vez, ¿no?, visitando esa tierra, la disfruté mucho, hicimos muchísimo baloncesto, conocí mucha gente, muchos buenos entrenadores, que aún mantengo el recuerdo aquí, la relación en Cáceres. Y, bueno, pues ahora mismo he recibido muchos mensajes de ellos cuando he llevado, por tanto, quién lo iba a decir, ¿no?, que estaré dirigiendo el campus de José Manuel Calderón años a posteriori y estaré dirigiendo al histórico Cáceres. Cuéntame, ¿tu mejor momento deportivo y tu peor momento deportivo? Bueno, mejor momento deportivo me quedaría con tres, ese subcampeonato de la Leporo con el Prats, que nadie apostaba por él, la clasificación para el Preolímpico de Londres 2012 con la Selección Nacional de Paraguay. Y también algo que me hizo mucha ilusión fue, pues, crear un club en Asturias, en Mieres, en Minerva, exactamente, y ascenderlo a Liga EVA en un solo año, ¿no?, esos tres momentos, pues, fueron grandiosos. Hay muchos más, como ver jugadores desarrollados y mejorados, pero esos tres quizás sean algo importante en mi carrera. Y peor, bueno, lo peor dentro de lo que se puede llamar deporte, pues, nuestro secuestro en Brasil, en la Liga Brasileña, que estuvimos secuestrados del equipo. ¿Secuestrados? ¿Literalmente? Literalmente en un autobús durante casi 12 horas y con pistolas apuntándonos, y creo que no era deporte, pero era yéndonos a jugar un partido, y creo que era el recuerdo que más quisiera olvidar, ¿no?, dentro de la carrera deportiva. Voy por el mismo estilo, pero para generar un poco de sonrisa. ¿Lo más raro que te haya pasado en el baloncesto en tus 25 años? Llámese dentro del baloncesto o en los aledaños en el área, al lado del baloncesto. Bueno, había muchas cosas simpáticas, pero ya en las últimas, en alguna temporada de Alé Poro, pues, estar dando las instrucciones del quinteto inicial de la segunda mitad, y salir cuatro jugadores y no encontrar en el quinto, ¿no?, y que estaban cerrados en el vestuario, que lo habían cerrado el delegado y estaban los cuatro esperando, y al final, pues, tenemos que poner a otro en el quinteto y al minuto dos o tres ir a liberarle del vestuario. No digo la ciudad ni el equipo, pero eso ha ocurrido en la Liga del Ecuador. Vale. Alguien me contaba que solo tenía tres cajas de leche en la nevera. Lo que quiero decir que algunas profesiones la maleta está casi hecha para donde te llamen, cuando te llamen. Espero que aquí te quedes mucho tiempo, eso está claro, pero Arturo es de los que tienen la maleta hecha y si le llaman de la conchinchina, ¿se va allí? Debo decir que sí, ¿no? He estado en, bueno, diferentes sitios, ¿no?, Paraguay, Brasil, Portugal, ahora vengo de un clínico en Estonia, bueno, pues, en Georgia, con la selección sueca, ahora en Serbia. Tengo que decir que tengo una parte de mi armario donde están los mínimos, ¿no?, para en poco tiempo salir volando como fue en esta ocasión, de un día para otro, y tener lo mínimo que siempre se te olvida algo, ¿no? Y he de decir que ha mejorado con los años, ya que al principio me traía un camión de cosas y ahora ya con maleta y media creo que ya sé lo que tengo que traer para poder desarrollar el trabajo y a la vez disfrutar del baloncesto. Pues muchísimas gracias por estos dos o tres minutos. Si te has fijado, no te he preguntado por tu futuro mejor momento, porque ese lo tenemos claro. Es la permanencia, mínimo la permanencia, del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Muchas gracias, Arturo. Ojalá así sea. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.